Hola, bienvenidos en iWeek 2013. Soy Carlos Pasos, Product Marketing Engineer para National Instruments. Estamos aquí en el pabellón de sistemas embebidos en el cual tenemos una demostración con los sistemas WSN. En este caso, como pueden ver en la pantalla, tenemos 5 puntos de medición de temperatura distribuidos a lo largo de este pabellón y estamos distribuyendo esas mediciones de tal manera que todos mandan datos a este gateway que tenemos en este booth. De esta manera, estamos utilizando LabVIEW para controlar el gateway y poder desplegar todas las mediciones en pantalla. Este es solo un ejemplo de cómo podemos distribuir distintos puntos de medición a lo largo de una estructura y mandar todos esos puntos de medición a un punto centralizado, que sería nuestro gateway. Y después utilizar LabVIEW para mostrar todos los datos y hacer análisis que puede ser más significativo para una determinada aplicación. Muchas gracias.